Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Signals. Bueno lo primero que vamos a hacer es ir a la App Store o a la Play Store y descargar Signals, después debemos abrir la aplicación y lo primero que nos aparecerá será esta pantalla que dice lleva la privacidad contigo, sé tú mismo en todos tus mensajes, listo entonces ahí después le damos adelante y el vinculará nuestros contactos automáticamente si nosotros lo permitimos, igual los números, posterior a esto debemos ingresar nuestro número de celular para que nos llegue el mensaje autorizando la verificación de Signals en nuestro celular, entonces esperamos un momento a que nos llegue el mensaje de verificación y cuando esto llegue se copiará automáticamente dentro del panel acá de Signals, entonces esperamos un momento, ahí ya está, ya entró, posterior a esto vamos a seleccionar una clave que nosotros queramos que sea de fácil recordación para nosotros, entonces ahí voy a poner una, y esperamos un momento a que esta se guarde, cierto, bueno ya después de esto elegimos nuestro nombre de usuario, entonces aquí completamos el perfil, en este caso yo voy a poner Cristian Muñoz, y ya cuando estemos, esta es la pantalla principal de Signals, como ven hay una cámara y un lápiz, cierto, cuando le damos al lápiz, la aplicación buscará a todas las personas que tengan instalado esta app con las que podemos conversar en este momento, cierto, aquí está buscando y estos son mis contactos que tienen Signals, entonces por ejemplo le voy a hablar a mi primo, a copiar hola, y le enviarle el mensaje, bueno lo bueno que tiene Signals es que es un, es una aplicación que permite también mandar notas de voz, igual que Whatsapp, pero esta es un poco más, más segura porque cada persona tiene cifrado sus mensajes, cierto, no es tan, no es tan abierto como Whatsapp, entonces acá, digamos que por así decirlo, cada persona tiene más seguridad y podemos hacer prácticamente lo mismo que Whatsapp, podemos enviar imágenes, podemos enviar notas de voz, podemos enviar emoticones, acá por ejemplo me voy a tomar una foto y tiene una actitud muy bacana que es tapar la cara, cierto, entonces en ese momento voy a tapar mi cara y la borra automáticamente. Bueno, dentro de Signals también podemos poner el fondo de color negro, un tema oscuro para las personas que les gusta más el negro y no se cansan de los ojos. Muchas gracias por ver el video, cualquier duda acerca de esta aplicación pueden ir al Media Lab EA Fit de la maestría en comunicación transmedia. Gracias. 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 Gracias.